¿Qué tal? Soy La Gran M y estamos en revancha y la recomendación de hoy es acerca de una banda firmada en Dabton, pero que no suena al sonido regular de Dabton. La banda de la que les hablo son los Frighteners y este disco es del 2016. Es una banda de reggae, de rocksteady, que sus inicios fueron en la escena punk de Nueva York, pero bueno, en el 2016 editaron este disco. Fue producido por Víctor Axelrod o Tikla, que es miembro entre otras bandas de Antibala, así que también forma parte del grupo de productores y músicos de Dabton. Es un gran disco, suena de alguna forma como Toots y los Mithals y esas bandas clásicas de reggae. Y bueno, desafortunadamente Daniel Klein, quien era el vocalista de esta banda, falleció poco antes de que el disco se editara. Y bueno, pues se une a esa lista de tragedias en Dabton, que incluye por supuesto a Sharon Jones y recientemente a Charles Radley. Pero bueno, tenemos este disco de reggae de los Frighteners, que está muy bueno. Van a sacar la versión de versiones o la versión Dabton. Y bueno, pues tenemos el disco acá en Colima 110. Cáiganle a revisar nuestra sección de reggae y Dabton y nos vemos en la próxima recomendación.